La Banda de la Escuela Municipal Número 6 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 ¡Suscríbete al canal! La visión de un espacios psicotélicos, especial para niños de edad preescolar que presenten alguna alteración del lenguaje, retroequipo docente y profesional con audiólogos, tiene como objetivo principal entregar educación especial de calidad, atrapando de manera significativa al desarrollo integral de los niños y niñas que pertenecen a nuestro establecimiento. En fin de frente a las autoridades, la escuela número 6, la escuela número 6, que hace de la fusión de dos antiguas escuelas, número 4 incompleta de damas y número 6 incompleta de varones. La construcción del edificio actual se levanta en el año 1961 en la antigua bendita boletería a Juan Andrés Bello, bajo el gobierno del presidente don Torca de Sandria Rodríguez. Actualmente, esta unidad educativa está dirigida por su director del señor Pablo Javier Mora Sandoval. Hoy, esta unidad educativa imparte enseñanza desde el segundo nivel de educación de párbaros, educación general básica, con jornada escolar compleja y educación para pobres y adultos, atendiendo un universo de 704 estudiantes. En fin de frente a las autoridades, la escuela abriga a Juan Andrés Bello y Peña. La escuela de la Biblia y Borón Peña fue fundada en el año 1943. Se encuentra ubicada en uno de los barrios emblemáticos ante la comuna del altar. En la actualidad, la escuela es dirigida por la directora, la señora Alejandra Coronado Obrecht. Con un cuerpo docente de 19 profesores y profesoras, comprometidos con un proyecto educativo, donde el ideal es posicionarse como una escuela reconocida en la formación de estudiantes íntegros y autónomos, capaces de innovar y perseverar en su aprendizaje, involucrando a las familias y las promociones de valores como la responsabilidad, respeto y tolerancia. ¡Gracias! 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 A continuación, recibimos a la banda de guerra del Colegio San Francisco de Asís de Lautaro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 escolares se llamó Escuela Básica F-288, Los Carreras, que está ubicada frente a la Plaza Jorge de Vierde de Fuente de la Ciudad. El establecimiento actualmente está dirigido por los Nelson Antónimo Rosas Mardón. Él asumió como director el 1 de marzo del año 2018. Este año nuestro establecimiento cumple 110 años al servicio de la comunidad. A su presentación, el Hijo de Vídeo, Ángel de la Ciudad de Vídeo, el Museo de los Cartaños. El Liceo 654, Los Cartaños, Estudio de la Ciudad de Vídeo, fue fundado en el servicio recorto del año 1944. Fue el nombre de la Escuela Básica o Educacional número 9 y posteriormente como Escuela F-3020. Luego funcionó como anexo del Liceo Cárdenico Marista de la Ucala. Hasta el año 1922, en ese entonces recibe el nombre del Liceo 654, Los Cartaños, lo cual lleva más de 70 años al servicio de la educación pública. Liceo 654, Los Cartaños, Estudio de la Ciudad de Vídeo, el Museo Marista Científico Jorge de Vídeo Sandoval, se fundó un 3 de julio del año 1913. Llevando 105 años al servicio de educación de los jóvenes de la Ucala y Comunas Arretaña, es un establecimiento con régimen de jornada escolar completa. Su matrícula es de 934 estudiantes de primer cuarto año en medio, siendo su director, es un profesor de Estado y en Biología de Ciencias, el señor Kaiser Coel, Caella, Caete Saez. Es nuestra misión, declarar implementar una estrategia de aprendizaje, significativo en el del estudiante, con un punto de su propio reconocimiento y resuelto sobre el ejercicio de aprendizaje y clases entretenidas cercanas a la vida cotidiana, sustentada en la pedagogía emocional de los aportes de todos y cada uno de ellos. Durante sus 105 años de existencia, 8 de sus egresados han obtenido reconocimientos y ocupados rituales de privilegio por sus compañeros profesionales y por personas en las diversas latitudes del mundo. A continuación, hace su presentación en el Ministerio Politécnico en Espinoza Correa. El Ministerio Politécnico en Espinoza Correa de la Autáfua fue creado en marzo del año 1.189. Sostó el director de Don Patricio Marcos Chana. Cuentado de una matrícula efectiva de 806 estudiantes, incluidos en 796 en jornada viola y 34 en jornada distantina. Hablan de docentes de 60 profesores distribuidos en 24 cursos. Un equipo directivo conformado por los 7 docentes, 40 asistentes de educación. Esta institución educacional imparte las especialidades de atención de paráforos, administración, muebles de terminaciones en madera, electricidad, atención, enfermería. Mientras los estudiantes son los principales actores del proceso educativo, por lo tanto, nuestro propósito como unidad educativa es obtener un técnico profesional con las competencias necesarias para enfrentar las demandas del mercado laboral. Profesionales con valores proactivos, capaces de liderar, desarrollar trabajos en el ámbito laboral o continuar estudios superiores. revolvería un truco para conТакias de calidad, explorar comunidades en el sistema crops Con el desencanturamiento de la banda actual de la directora municipal número 6 de la UTAG, damos por finalizar este desfile en honor a la tradición del patria de la patria, con Bernardo O'Higgins Riquel. La ilustre municipalidad de la UTAG, en nombre de su alcalde, don Raúl Chíferle Dígas, y su departamento de educación municipal, agradecen su presencia. Señoras y señores, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por habernos acompañado en un año más, el natalicio del padre de la patria, Bernardo O'Higgins Riquelme. Buenas tardes. ¡Bravo! Gracias.